Grand Theft Auto Vice City llega para Xbox One Así es amigos, GTA Vice City Esta hermosa joya de Rockstar llega para Xbox One O bueno, podría llegar, no quiero afirmarlo pero estoy seguro de que va a llegar Esto porque bebés, bueno, recordemos hace algunos días o algunos meses, algunas semanas Que Microsoft anunció la retrocompatibilidad con la primera consola que creó Que es la Xbox, así de simple, Xbox, ¿no? Pero bueno, en el E3 fue cuando lo revelaron Y así es, la página de Xbox tiene en su base de datos las fichas de GTA Vice City Y otro juego, el cual es Half-Life 2 Que bueno, también es una joyita del Xbox, una gran joyita Es posible seguir y checar sus perfiles de la misma forma que sucede con el resto del juego O sea que puede checar que tiene, que año salió, todo esto Incluyen, hasta incluyen sección de capturas y logros, ¿eh? En serio Pero bueno, esto último está vacío porque recordemos que no había logros en los juegos En los primeros juegos del Xbox Pero bueno, utilizando la misma cuenta amigos Estamos seguros, estoy seguros Que los únicos juegos que aparecen para posibles retrocompatibilidad Con el nuevo Xbox One Que son retrocompatibles, vaya Es GTA Vice City y Half-Life 2, ¿eh? Hasta el momento Microsoft solo ha confirmado Crimson Skies y Fusion Friends Y que bueno, son juegos como que meh Juegos super meh Pero sin duda alguna, si esto, bebé Llega a ser cierto GTA Vice City será un boom En esto de la retrocompatibilidad Un super boom Porque recordemos que Vice City es uno de los mejores GTA que existen De los favoritos de muchos GTA lovers Y si esto llega a Xbox One Será hermoso, muy hermoso ¡Que ya salgan por favor! Y fíjense, yo acabo de comprar, acabo de reparar mi primer Xbox Para jugar Vice City y me salen con esto No me jodan, no me jodan chavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!